Y me dice, disculpa, ¿sabes dónde está la salida por acá? Yo le veo los bocacines, la base del pantalón guinda, la casaca negra de cuero. Y le digo, ah sí, siga de frente y camina. Pero ha sido un segundo. Me agacho y le digo, sí, mira, levanta la cabeza para verlo y ya no estaba el hombre. Y el piso de la tierra se abre, pasó como si alguien se hubiera soplado. Y faltaban un metro para llegar al otro lado de la oscuridad. Entonces yo me digo, ¿qué habrá pasado? Me he preocupado, sigo el camino, salgo al lado del barrio donde está mi amigo supuestamente. Y había gente, ellos jugando, señoras conversando, todo eso. Le digo a mi amigo que había terminado de jugar, le digo, Roger, mira, esto me ha pasado. Hay un tipo que me preguntó, pero ya no sabía dónde encontrarlo porque lo perdí de vista. Y unas señoras que estaban conversando me escuchan que yo le digo a ese amigo. Y una le dice a la otra, ya ves, él también lo ha visto. Me dice, sí, lo que pasa es que hoy a las seis de la tarde hay un tipo que le han atropellado en la colonial. Ha muerto. ¡Gracias por ver el video! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, por favor, fuerte! Muy buenas noches. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Gerson, por favor, una vez más. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, a todos los presentes, no los puedo ver a todos, pero gracias por estar en esta noche. Vamos a dar las reglas antes de empezar a filmar. Las personas que van a compartir hoy sus experiencias paranormales, se les agradecería que sean directas en el hecho de lo que les ha pasado. Vienen historias muy fuertes. En Telequia nos trae unas experiencias que hemos estado hablando atrás, que han tenido recientemente. Así que, nada, reciban con un fuerte aplauso a José Boy y nuestro amigo Luis Bustamante, de Telequia, Perú, por favor, adelante. Tomen asiento. Pongámonos cómodos. A ver ahí. Muy buenas noches y bienvenidos a 1333, basado en hechos reales. Tenebrosa Navidad, primera edición. Así que, ¿cómo están chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal el bar? Disculpen la demora, en serio. Es el tráfico que a muchas personas se les complicó. Estuvimos haciendo tiempo para que todos llegaran, para que todos podamos disfrutar. Y todos podamos pasar, pues, de este tiempo paranormal, ¿no? De todas maneras. No, gracias Juan David, gracias a todos por esperar, sobre todo. De hecho, sé que ha habido mucho tráfico de camino, pero bueno, ya estamos acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal chicos? Buenas noches. Gracias Juan David por la invitación. A ustedes, chicos, por estar aquí. Le agradecimiento especial a Reyes Solo Cuero, el sponsor de la noche. Disculpen el cherry, pero tengo que decirlo. Los invito a que lo sigan en redes sociales. Es una marca de cuero que está apostando por el canal. Y les agradezco bastante el apoyo. Y bueno, empezamos con la primera historia, muchachos. Lo que me estaban contando atrás. ¿Qué es lo que pasó en Pueblo Libre? Ah, claro, claro. Bueno, primero, los que nos han estado siguiendo en redes últimamente saben que hemos estado en investigaciones casi todas las semanas, por un periodo de tiempo corto. Hemos retomado las investigaciones. Los que nos siguen en YouTube saben que tenemos un formato de historias, pero van a volver las investigaciones pronto. Y nos llamaron de un caso en Pueblo Libre. Nosotros le hemos puesto, todavía no sale, le hemos puesto cariñosamente la cocina del infierno. La cocina del infierno. ¿Por qué? Porque resulta que es una pareja de esposos que se dedican al catering, a la cocina. Y tienen una cocina industrial en el segundo piso de sus casas. Esta cocina ha pasado, o bueno, han pasado por esta cocina muchas personas, muchos cocineros, trabajadores. Y todos coinciden en que hay historias por ahí. Nos llamaron porque todas las personas que trabajan aparentemente tienen historias, pero ellos, los dueños, no han visto mucho, pero algo les llama la atención. Cada vez que los, ¿cómo les puedo decir? Los trabajadores se portan mal con ellos, o sea, quieren por ahí robarles, por ahí hacerles algo, terminan mal, ¿no? Son asustados. Personas que llegan con malas intenciones específicamente. Así es, tal cual. Personas que llegan de repente a trabajar con ellos y van con intenciones de, no sé, de robar o hacer cosas malas ahí en el trabajo. Y al final irse o cobrar su sueldo y retirarse de la nada. Entonces, esas personas específicamente les pasan cosas ahí en el lugar, ¿no? Ha habido manifestaciones presidencias. Sí, una de las que nos llamó mucho la atención del inicio en el que contactamos con ellos es que un joven trabajador había quedado con el dueño y con otro en llegar temprano para hacer los trabajos de lo que ellos se dedican. Él llega muy temprano, pensó que ya no había nadie, y cuando él abre la puerta ve que en la cocina donde él trabaja, pues, un mesón, estaba su compañero. Había llegado antes que él y estaba cortando ahí unas zanahorias, ¿no? Con su tabla. Entonces lo saluda, ¡ay, ¿cómo estás? Y no recibe respuesta. Entonces él un poco contraria, decía, ¿por qué no me responde? No, te hará molesto, algo bueno. Se retira, se va a un espacio donde ellos dejan sus cosas para cambiarse. Y cuando vuelve ya no lo encuentra en el cuarto, donde ellos estaban cortando, ¿no? Y segundos después abren la puerta y entra esta persona recién con su mochila y les dice, hola, ¿cómo estás? Dice, oye, pero si hace un rato has estado acá, yo no te he visto. Y le dice, no, yo acabo de llegar. Si todavía es muy temprano, el primero que llega es Zoom. Y él se quedó con esa idea y fue donde los dueños a contarle, ¿no? Es una de las primeras cosas que nos contaron, una especie de doppelganger que había ocurrido ahí. Esto en el distrito de Pueblo Libre, me dices, ¿no? Así es, en Pueblo Libre. Y también me contaron que hay una manifestación de un niño. Sí, bueno, hay un niño que específicamente se esconde en un lavadero. En un lavadero, sí, sí, es verdad. La última vez que volvimos, porque hemos tenido que ir dos veces, porque la situación es sube bastante fuerte, Mariela, que es una compañera que siempre es sensible, me dice, de la nada, me dice, no, José, yo pienso que acá hay un niño. Y yo, para este punto, la primera vez que vi, tuvimos una reacción violenta, ¿no? En la primera visita. Claro. Específicamente, ¿cuál fue? Cuando la primera vez que fuimos, o sea, estuvimos en toda la cocina, todos los equipos se encendían. Claro. Estaban muy pesados, pero yo nunca hubiera pensado que habría un niño. Mi celular. Tu celular. ¿Me puedes contar ahí qué pasó? Bueno, nosotros estábamos ahí en la cocina, estábamos tratando de hacer contacto, y de un momento a otro los equipos comenzaron a disparar, ¿no? O sea, la Rempot comenzó, bueno, ya les vamos a enseñar más adelante los equipos que utilizamos. Un equipo se llama Rempot, y este equipo comenzó a emitir sonidos, cosa que no debe hacer. Comenzó a emitir sonidos, se activaron dos, porque llevamos dos ese día. Una la pusimos en un ambiente, la otra la pusimos en otro ambiente. Yo estaba monitoreando la que estaba cerca en un almacén, y de un momento a otro yo estaba grabando con mi celular todo lo que pasaba, y mi celular salió volando de mi mano. Salió de mi mano. O sea, ¿te lo tiraron? Me lo tiraron, ajá, literal. Claro, y cayó de pantalla, cayó como se dice de panza, ¿no? Sonó horrible. Ahí nos dimos cuenta y fuimos, y Luis estaba con las manos temblando, ¿no? Y los equipos... Este es el equipo, por si alguien nunca lo ha visto. Es una especie de sensor de movimiento con una antena. Lo voy a prender para que ustedes vean, o escuchen, mejor dicho, cómo funciona. Cuando algo pasa muy cerca, suena. Y si pasa muy, muy cerca y toca, suena así. El equipo estuvo prendido durante toda la noche. Nunca dejó de prenderse. Era como si a cada rato pasaran y lo tocaran. En pocas palabras, para que ese equipo se encienda, algo lo tiene que tocar. Es más, lo vamos a dejar prendido a ver qué pasa. Durante toda la noche, si se prende, no estamos solos, ¿no? Así es. Eso nos pasó la primera vez que grabamos, ¿verdad? Sí, de hecho, sí. Y de hecho, la administradora de local me dijo que acá se aparece una niña, así que de repente puede venir por acá, ¿no? Y de repente, quién sabe. Y daros un mensajito. Mira, te cuento hablando de la niña. Sí, dime. Mariela nos dice, pues hay una niña, yo, con todo lo que había pasado con Luis, yo dije, no hay forma que haya una niña acá porque no tiene sentido. Yo no hubiera notado en ningún momento que una niña. Para eso yo no soy sensible. Pero bajo el contexto, yo no hubiera pensado jamás que hay una niña en un trabajo de cocineros. Pero un niño. Claro. Un niño. Un niño. Perdón, un niño. Y nos dirigimos a un lavadero donde siempre hacen la limpieza de las verduguras, lo que sea. Y ella se agacha debajo de un lavadero y el niño se esconde acá. Prendimos el Spirit Box, que es este equipo que en un ratito seguro los ponemos a funcionar, y empezamos a hacer preguntas. Algo que nunca hemos escuchado y lo van a ver cuando publiquemos el video en unas semanas, es que a través de este equipo se escuchaban sollozos. Se escuchaba el llorar de un niño. Lamento. Pero era un bucle repetitivo de tres, cuatro veces, que era un llanto, silencio, una voz masculina muy fuerte de una persona mayor, y silencio de nuevo. Y luego empezaba de nuevo llorando. Aparte del niño había otra entidad. Había un hombre. Había un hombre que aparentemente estaba oprimiendo a este niño. Empezamos a hacer preguntas y descubrimos un hombre. Ahora mismo no lo recuerdo, pero digamos que se llama David. Claro. Y el dueño, como tú, el dueño nos dijo, ah, David, claro, si aquí hace unos meses trabajaba un cocinero con su padre y se llamaba David. ¿Pero qué edad tenía él? No, tenía como 25 años. Ah, no, ese es un niño, le digo. No, lo que pasa es que él cuando estaba en el segundo piso, él cuando se quedaba solo, escuchaba, David, David. ¿Lo llamaba? Y él volteaba y decía, me están llamando. Ah, qué fuerte. Y no había nadie. Te llamen y estás solo trabajando. Y no hay nadie. Y te llaman por tu nombre, que es lo peor, ¿no? O sea, por ahí como que lo relacionó. Exacto. Y descubrimos justamente porque la Rampo tiene esta facultad de que como es un equipo lleno de luces y de sonidos y de este tipo de cosas, es bastante, tiene afinidad con los niños. Entonces, aparentemente, pues lo vio como un juguete prácticamente. Claro, imagino que por eso llamó la atención y activó de manera repentina a los equipos, ¿no? Sí, es correcto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esta experiencia paranormal. Espero que con eso hayamos ya despertado la noche. Bueno, no los veo, pero quisiera saber si entre los presentes está nuestra amiga, que es la primera invitada de la noche que voy a invitar acá a pasar. Mary. Mary, ¿estás aquí? Mary Friends Tour Perú. Si estás aquí, manifiéstate. Por supuesto. Que toque la Rampo. Que toque el Rampo. Todavía no llega, creo, Mary. Ok. Bueno, debe estar en camino. Entonces, en todo caso, Rafael, ¿estás aquí? Rafael Goyoneche. Muy bien, el del bestiario. Un fuerte aplauso para mi amigo Rafael Goyoneche, por favor. Adelante. Hermano, ¿cómo estás? Quizás lo han visto en el último video de la entrevista del canal de YouTube. Él tiene una cuenta en TikTok muy buena, muy interesante, que se llama el del bestiario. Es un experto en criptozoología, demonología y muchos temas así muy profundos. Así que cuéntanos, una experiencia paranormal que justo me dijiste que era un poco peleaguda. Sí. Bueno, hola a todos, buenas noches. Yo soy el del bestiario. La anécdota que voy a contarles ahora ocurrió cuando yo tenía 17 años, más o menos. Un poco de contexto. Mi mamá adoptó una pequeña y se volvió la luz de mis ojos, obviamente, mi hermanita. Y en un punto, yo estoy entrando con ella a mi casa y en esa época yo vivía en barrios altos. Entonces, mi casa era un pasillo que terminaba en un patio bastante amplio y luego otros pasillos que conducían a las habitaciones. Yo estoy con mi hermana caminando, llegamos al patio y ella me agarra fuerte, señala un punto y me dice el ñaño. Un poquito más ahí. Un poquito más ahí. Sí, sí, por favor. Señala y dice el ñaño. Primero emocionada. Mi hermana tendría cuatro años, creo. Y esa emoción... ¿Se apagó? Y esa emoción se convierte en terror conforme pasan los segundos. No dejaba de repetir el ñaño, el ñaño, el ñaño, el ñaño mientras me agarraba con toda su fuerza. Y en un punto simplemente retrocede por el pasillo y se quiere salir de la casa. Obviamente, la agarro y la siento, le pido que me explique y me dice que vio un niño. Aún no se sabía bien los colores, pero me dijo que el niño era de color azul. ¿Mora? Sí. Entonces, yo le comento esto a mi madre y me dice que es raro, yo no sé de qué habla, etcétera, etcétera. Pasan aproximadamente un mes y mamá sueña con un niño azul que simplemente sale de la cocina, se acerca a ella y le toca la columna. Nada más. Y que luego este mismo niño va al cuarto de un primo mío que dormía, vivíamos todos en la misma casa y le toca la espalda, pero en la zona de los lumbares, digamos. ¿Ya? Luego de eso, a mi mamá le diagnostican un mal que se llama pico de gallo, que es cuando al final de la columna el coxis hace esta formación y mi primo empieza a tener flemas muy potentes. Wow. Bueno, esas cosas se tratan, etcétera, ¿no? Mi hermana no volvió a mencionar al ñaño nunca más, pero yo, curioso, me puse a investigar qué podía hacer. Claro. Yo para ese momento yo ya tenía cierto conocimiento de estos temas, pero lo que más me intrigaba no era lo que era capaz de hacer ese niño ni nada, sino por qué había un niño en mi casa. Claro. Mi madre era amiga de una miko, que son las sacerdotitas japonesas. Era una chica japonesa que vivía acá, pero ella sabía esas cosas y ella primero hizo el ritual del incienso por toda mi casa. Y cuando llega a la lavandería, ella tenía como una especie de fueguito en su mano, explota eso, revienta simplemente. Y ella me dice, aquí no hay solo un niño, hay bastantes de ellos. y a la vez, hay un señor. Ya. Ella no me dijo rasgos, no me dijo nada, simplemente me dijo, he visto varios niños y he visto un adulto mayor. Entonces yo me puse a preguntar por el barrio si alguno había experimentado cosas similares, pero lo que me llegué a enterar es que al parecer mi casa, antes de que sea una casa, era un centro médico, pero que bajo la mesa era un centro de abortos. Aborto abortivo, claro. Entonces yo investigando, le dije a mi mamá, mamá, lo que está pasando acá es que probablemente haya todo un coro de niños que están revoloteando, muchos sin saber que son espectros, muchos sin saber que son fantasmas, lo que se conoce como un alma inocente, y hay alguien que los está comandando. Entonces yo le expliqué a mi mamá, mi mamá es bien miedosa para esto, así que no puedo explicarle mucho, pero lo que yo quería decirle a mi mamá, y se los puedo decir a ustedes, es que existen fantasmas con tanta energía circundante, con tanta fuerza, que pueden comandar espíritus más pequeños y hacen su voluntad. Por ejemplo, si tú estás en la casa de un fantasma que no quiere que estés ahí, puede hacerte algo él o puede mandar a alguien que te haga cosas similares. Entonces, ese mal que experimentó mi mamá, el que experimentó mi primo, mi primo se sanó, pero mi mamá sigue mal hasta ahora. O sea, ya está bien, ya puede hacer sus cosas, pero esa es una enfermedad que le quedó. Claro. Y todo parece que fue por ese doctor, con su grupo de niños abortados. Ah, o sea, el doctor Getras ya murió. Claro, sí, todos estaban muertos, claro. Eso se... Es una característica común de lugares con esta especie de ramilletes de niños, ¿no? Siempre hay una entidad mayor, que sea un hombre, una mujer, lo que sea, pero siempre mayor que está o a cargo o sometiendo a los niños. Lo que el caso es lo que te explicaba, en el caso de él es un agrande rasgo, ¿no? En los cementerios pasa lo mismo. Sí, eso sí, escuchaba. Los niños y su cuidador, los niños y una persona que acompaña. Y es muy difícil, esos niños, no puedes ni siquiera comunicarte con ellos, son muy pequeños. Claro. Pero ese señor sí. Pero bueno, algo debe haber ahí. ¿Y en qué parte era? Barrios Altos, Barrios Altos. Por el conjunto habitacional. Ok, ok, ok. Claro. Wow, qué fuerte, Rafael. Sí, horrible. ¿Y tienes alguna otra que quisieras compartir? Sí, claro. A ver. Esto ya no es una vivencia mía, es una leyenda. Ya. Es una leyenda del INSEE. Trata de un chico que trabajaba en un café. El chico tenía la característica de que era increíblemente tímido. El típico chico al que le pones una chica enfrente y no puede ni siquiera saludarla. Pero era alguien que no estaba cómodo con eso. El chico quería ser más extrovertido, había compañeros de trabajo en ese mismo café que él los veía interactuar mejor, etc. Y él lo intentaba con todas sus fuerzas, pero su timidez no lo dejaba. Entonces, según esta leyenda, su propio amigo le dice, mira, para que se te quite la timidez necesitas experimentar lo que es relaciones sexuales y eso te va a quitar la timidez. Consejo que hay gente que da y dicen que eso funciona. La cosa es que este chico lo que hizo fue salir al INSEE durante la noche para ver si encontraba una mujer a la cual pagarle por sus servicios. Encuentra una y esta chica le dice que no necesita pagarle nada. Que sí, ella trabaja de eso, pero que lo ha visto y prefiere no cobrarle ningún centavo. que simplemente van a ir a la casa de la chica y lo van a hacer y ya está. El chico obviamente acepta y se van. Esto empezó a pasar cada vez más seguido. Más seguido y más seguido y el chico iba con la misma chica. Siempre la encontraba, no intercambiaban números, nada, simplemente él salía del trabajo, la chica estaba ahí, se iban a su casa, lo hacían y así día tras día tras día. Hasta que lo despiden del trabajo. Lo despiden diciéndole estamos preocupados por tu salud. El chico no entiende porque él estaba más sano que nunca. No entiende y al final vuelve a encontrarse con la chica, van a la casa de la chica y él ya no vuelve más. No vuelve más al trabajo, no vuelve más a su casa, no vuelve más a la universidad, no se vuelve a saber de él. Hasta después de aproximadamente un par de meses en el que lo encuentran en digamos cucharita muerto con un cuerpo podrido delante de él. Ya. Un cuerpo al que una vez lo revisaron detectaron que el chico había hecho cosas con este cuerpo, bastantes y él había muerto por los obvios efectos colaterales que tiene interactuar sexualmente con un cuerpo en descomposición. Exacto. Un cadáver, claro. Necrofilia, ¿pero qué es esto? Es una leyenda urbana, me está diciendo... Es una leyenda que a mí me contaron. ¿De lince? De lince. Es una casa abandonada en lince donde a veces ocurre eso y que la alerta aquí es si conoces a una chica que es una meretriz no aceptes y te dices que vayas a su casa. Pero lince. Sobre todo si es gratis. Claro, si es gratis sospecha doble. Sí. Bueno, muchas gracias. Un fuerte aplauso para Rafael. Muchas gracias, hermano, en serio. Gracias. Hace unos años cuando hacíamos eventos de historias pronormales en los parques una joven se nos acercó a contarnos una historia que ocurrió en un hotel frente al parque de la amistad. Aparentemente este hotel ya no existe. Ella no quería ni siquiera averiguarlo pero un día ella tuvo que ir a la casa de una amiga y como vivía muy lejos se quedó a dormir no en la casa de la amiga sino en este hotel que estaba al frente porque estaban creo que estudiando por la Ricardo Palma. Ya. Y ella se queda dentro del hotel y le pide pues a la persona un cuarto para la persona sola nada más ya. Perfecto. Se quedó para pasar la noche y se quedó y durante la noche cuando ella estaba descansando ella se despertaba repetidamente en la madrugada y decía no puedo dormir y hasta cierto punto es normal cuando uno está en un lugar donde no puede dormir o no costumbra dormir es difícil conciliar el sueño pero era muy difícil porque ella ya había estado en otras ocasiones y era normal la vida estudiante de repente es dormir en diferentes lugares durante toda su vida de estudiante entonces lo que a ella le llama la atención es que ella trata de conciliar el sueño y lo que ella despierta minutos después es con un movimiento oscilante en la cama como si estuviera una pareja al costado y ella de momento se despierta y dice pero no puede ser y ella sentía el jadeo sentía el movimiento y ella voltea y lo único que ve es una sombra correr y meterse al baño entonces ella lo primero que piensa porque ella en ese punto no estaba ni siquiera asociada al tema paranormal ni mucho menos dice hay alguien que se ha metido al cuarto conmigo un enfermo un loco lo que sea bajó inmediatamente a la recepción y habló quiero que me cambien incluso intentó llamar creo y no le contestaron y salió corriendo echó la llave y voló y dijo hay una persona dentro del cuarto me han alquilado con un loco y quiero que me den dinero por favor alguien que entre para que saquen mis cosas yo señorita cálmese por favor que ha pasado no 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 en serio que estaba y le dice en que cuarto está en tal cuarto no le dice ahí no debieron haberla puesto el pata ya empieza a captarla le dice señorita a ver vamos a sentar con usted ya le dice no si porque hay un loco ahí yo quiero sacar mis cosas he dejado todo he venido prácticamente corriendo abren la puerta abren el baño no había nadie entonces le dice vamos a cambiar de cuarto no no yo me quiero ir acá no pero le cambiamos de cuarto no se preocupe este cuarto está en mantenimiento no debieron darle este cuarto claro entonces ella no 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 yo me voy entonces literalmente se fue y antes de bajar se encuentra con uno de los cuidadores del hotel y le dice que en ese cuarto todas las personas que duermen se quejan de lo mismo de que sienten que hay una pareja ni siquiera un hombre hay una pareja que mantiene relaciones sexuales en la noche en la misma cama que ellos y tú estás al costado y tú estás al costado ¿no? antojando entonces lo peor es que ella vio una persona corriendo una sombra negra meterse al baño eso sí el hotel aparentemente está frente al parque de la amistad según me dice aún no existe ya no existe perdón pero no sé ahí dejo la historia si por ahí alguien de repente alguien pasa por ahí podría averiguarlo en este hotel esto me recuerda una de las historias que todavía no sale en la cuenta pero bueno ya que estar aquí es válido hacer spoilers y bueno después de contar esta historia quisiera saber si alguien de los presentes quisiera empezar a compartir su experiencia paranormal que levante la mano por favor a ver un aplauso para ella un fuerte aplauso hola ¿cómo te llamas? Danitza Danitza mucho gusto Danitza cuéntanos ¿cuál es tu experiencia paranormal? tengo dos una reciente y una que me pasó a mí personalmente hace años yo trabajaba en una agencia de viajes que quedaba en la cuadra 2 de Benavides bueno cruce con la cuadra 2 de Benavides era una casona antigua pero siempre en esa casa pasaban cosas raras se prendían los ventiladores automáticamente o se prendían las computadoras pero no pasaba de ahí hasta que en el año 2018 2019 más o menos llegó a trabajar una compañera promotora de ventas nueva la chica era normal tranquila alegre pero un día entró al baño de mujeres a arreglarse antes de salir a trabajar su ruta y salió pálida del baño pero pálida blanca blanca llorando y gritando entonces le decíamos ¿qué pasó? ¿qué te pasa? y nos dice llorando he visto una anciana con bata vestida como una gitana con pelo largo canoso viejísima que me miraba por el espejo la chica quedó se estaba arreglando maquillando y se levantó la mirada y por el espejo vio a la anciana que la miraba pegó un grito y salió corriendo del baño cualquiera y este no todo el mundo empezó ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? y dice una señora ahí entramos al baño todos no había nadie y este ¿cómo se llama? la chica no quería ni hablar del tema puso a llorar blanca y dimos agua agua de azar agua todo para que se calmara pero no se calmó seguía llorando ya la tuvimos que mandar a su casa y ya no quiso regresar a trabajar ni más cualquiera cualquiera en esa situación fue horrible porque todo siempre nos había pasó cosas extrañas en la casona pero la primera vez que pasó fue horrible ¿y cuál es la segunda si se puede saber que lo dijiste? esta pasó unas dos semanas mi prima vino visitarnos a la casa y bueno estábamos conversando así de cualquier cosa y mi sobrinita nos dice que su enemigo no deja que converse con nosotros ¿su enemigo? su enemigo entonces le decimos nos quedamos mirando ¿qué? tu amiguito o sea tu amiguito así que es su amiguito invisible le decimos no mi enemigo me dice ¿por qué? porque siempre siempre me dice que si yo converso con mi mamá o le cuento mis cosas a mi familia no me van a creer siempre le dice esas cosas ellas viven en Santa Marina Sur en el Callao por el obelisco ellos viven ahí y mis primas siempre me dicen que en esas en esas casas siempre penan siempre penan y me dice mi prima que siempre han sentido que a la bebé le golpean en la espalda cuando están haciendo sus tareas mi sobrinita tiene apenas 10 añitos le golpean en la espalda y dicen que una vez que estuvieron acomodando el televisor en el rack en la pared vieron en la pared como si estuviera así una forma de una mujer así emparonada en la pared ¿como una araña? algo así pero con las manos así extendidas y como el cabello así y largo así pero como una pintura en la pared de una mujer como una mujer en el reflejo de la pantalla en el reflejo de la pared cuando pues querían colocar en el televisor en el rack ahí en la pared y siempre sienten que alguien les toca la espalda los golpea en la espalda o que sienten que alguien se siente en su cama en las noches siempre sienten eso para ellos ya es normal sumirse el colchón si sienten que si alguien se sienta con ellas en las noches siempre wow que fuerte muchas gracias por compartir un fuerte aplauso para ella por favor muchas gracias y siempre estos casos en el callao ¿no? si el callao está lleno de misterios ¿no? de todas maneras y eso historias de baños hemos tenido un montón ¿no? incluso una cerca aquí la tenemos publicada en en tiktok que es el fantasma del baño de starbucks cerca de este lugar está el starbucks de barranco una una pareja había acá no basta una pareja había hecho un viaje de estos mirabus ¿no? habían tratado de hacer toda una ruta hacia barranco y lo que hacen es estas rutas tienen siempre descansos y uno de los descansos era acá en barranco entonces la joven le dice un ratito quiero entrar al baño acompáñenle por favor ya le dicen no hay problema no entran al starbucks y van al baño y la puerta estaba ocupada entonces ella toca ¿no? y responde adentro una mujer y dice ¿está ocupado? entonces así fue entonces ella escucha es una voz muy fina claro no puedo hacer una voz como si fuera una niña entonces ella dice bueno voy a esperar pues no esperaba al rato viene la señora de limpieza porque ella tiene que hacer su checklist cada cierta cierta hora entonces empieza a ver ¿no? dice ¿qué pasa? ¿por qué no entran? no, es que está ocupado ay, que pesa la gente y se empieza a renegar sola se quita entonces ella de nuevo señorita, por favor está ocupado decía y ella cheque y el pata también ya tenían que irse al mirabús bueno, pues los iban a dejar viene de nuevo la señora de limpieza ya enojadísima dice señor, por favor le dice tienen que salir porque tenemos que limpiar y aparte hay personas acá esperando al ratito llega otra persona y él dice ¿por qué no entran? es que está ocupado hay una persona adentro está cerrado no se puede abrir dice, qué raro voy a tocar yo toca la puerta y no respondían pero está cerrado por dentro entonces ya la señora la señora de limpieza es la que la que prácticamente decide decir esto no puede ser voy a traer la llave del administrador para abrir el baño claro va donde el administrador y le cuenta todo el administrador viene le da la llave todo y dice a ver tocan primero y no respondían y abren la puerta y no había nadie y han estado 20 minutos esperando y han estado por lo menos 10 a 15 minutos esperando y no había nadie pero ellos sintieron que había alguien todos los que estaban ahí esa es la manifestación todos los que estaban ahí eran tres personas la pareja la persona que llegó al final y la señora de limpieza que también interactuó con esta cosa y todos escucharon que era una mujer que estaba dentro del baño del baño repito del baño Starbucks estamos acá una cuadra diciéndole está ocupado y era un solo baño entonces ahora resulta que ellos ya después me entero cuando subimos el video de habían trabajadores de Starbucks efectivamente que que afirmaban que esa historia era cierta de que también habían sentido cosas en el baño y mira justo que me cuentas esta historia sobre baños hay una historia en la cuenta que bueno va a salir temporada de verano pero ahorita hay que hacer spoiler llega sobre un grifo en Magdalena ya cerca Sucre donde me cuenta una historia muy peculiar pasa de que una chica llega a las 12 de la noche entra al baño mujeres lo está usando salían de una fiesta y detrás de ella entra otra joven porque eran baños compartidos la joven dice que le llamó la atención que estaba muy pálida la queda viendo entonces sale la que la estaba usando sale la queda viendo afuera y dice que raro que es tan pálida la chica y se empezó a usar el cubículo y querían entrar más personas a este baño y se demoraban y no salían entonces la chica sale y se acerca a la administración del grifo y le cuentan oye mi amiga quiere entrar al baño yo acabo de salir pero una chica ha entrado y se está demorando y las dos trabajadoras se quedan viendo cuando le dicen ¿cómo era la chica que entró? era blanca pálida tenía su blusa celeste se miran y dicen ah ya está penando de nuevo Jimena y le dicen Jimena o sea le dicen Jimena ¿por qué? porque dice que tiempo atrás hace unos dos años había una trabajadora que se llamaba Jimena que se había suicidado en su casa pero ellos la seguían viendo que venía al baño al baño del grifo la seguían viendo pero siempre doce de la noche en un grifo en Sucre en Magdalena eso es como un evento repetitivo sí exacto y los suicidas creo que tienden a ser eso muertes abruptas pero lo curioso es ¿por qué en el grifo? asumo que era su lugar de trabajo era su lugar seguro o su lugar de repente donde ella se sentía bien donde se sentía segura de repente bueno a ver ¿alguien más quisiera compartir a otra persona que quiera compartir su experiencia paranormal tal hermano ¿cómo estás? un aplauso para el amigo un fuerte aplauso ¿cuál es tu nombre? disculpa Luis Luis mucho gusto Luis cuéntanos ¿cuál es tu experiencia paranormal? yo tengo dos experiencias paranormales y eso que siempre a mí nunca me ha pasado una experiencia paranormal pero he escuchado ya que mi mamá era psicoanalista todo lo que tenía que ver con el tarot yo estaba pequeño pues tenía cuánto tenía unos 13 años uno menos y llegó una señora desesperada diciéndole a mi mamá que ya no podía más porque lo que le estaba pasando ya era incontrolable entonces mi mamá le dice pero ¿qué es lo que pasa? es que la señora comenta que pues ella cuando dice bueno su esposo había fallecido pero cuando dice que ella iba al lavadero a lavar dice que ella miraba a su esposo en forma de demonio de diablo wow deforme así con cachos y la cola y dice que cuando la señora tiraba agua la pared sangraba la pared sangraba la pared sangraba pero así la señora lo contaba llorando y mi mamá dijo que no no podía hacer ese trabajo porque eso ya tenía que verlo un sacerdote era difícil hacer ese tipo de trabajo y batallar contra eso pero la señora sí contaba que no era la primera vez ya eran varias veces esa fue la primera experiencia y la segunda experiencia fue que un tiempo en mi casa había una cabecita una calavera ya un cráneo un cráneo que yo me vengo enterando con los niños que era un tío mío que había fallecido muy joven a los 26 años que digamos no sé por qué mi mamá mi papá pues no sacaron el cuerpo y sacaron el cráneo una costumbre no sé si era por un tema dicen que para cuidar la casa o no lo sé a mí como te repito nunca me hicieron nunca me pasó nada pero gente que iba lo veían no dice que pasaban cosas paranormales uno de ellos dice que una vez dice que no tenía plata y quería agarrar un sencillo que había en la mesa y que las cortinas de mi casa empezaron a abrir y cerrarse y las ventanas también empezaron a abrir y cerrarse dice que bueno salió desesperado y nunca más quiso entrar a mi casa cuando mi mamá la invitaba esa fue la primera la segunda vez fue que un señor no sé qué igual no sé qué había hecho creo que también quiso coger algo de mi casa porque en mi casa habían adornos de bronce o esa vaina y sintió que alguien le dijo como que alguien le sopló en el oído esa fue la segunda y la tercera fue también un señor no recuerdo que eran clientes de mi mamá que dice que el baño estaba prendido y vi una sombra en el baño y todo esto cuando yo yo cuando comentaba mi mamá decía que era mi tío que se presentaba que bueno decían que las personas que tenían un mal espíritu o una mala vibra los asustaban pero en mi caso a mi familia nunca nos ha pasado nada eso fue lo que nos ha pasado bueno lo que me pasó a mí o lo que yo he escuchado de gente cercana a mi familia entonces yo de mi mamá que es la que se dedicaba a todo esto tu mamá es psicoanalista me dice es psicoanalista sí psicoanalista y era creo que si no el tema de tarot todo eso y limpieza así a eso se dedicaba ajá se dedicaba a eso entonces más que todo bueno toda su vida se ha dedicado a eso y por esas cosas es que ya ella siempre narraba y yo escuchaba y todo eso listo muchas gracias un fuerte aplauso por favor muchas gracias a ver amigo si por favor podrías acercarte a contar tus experiencias qué tal cómo estás mucho gusto cuál es su nombre un fuerte aplauso para él cuéntanos cuál ha sido tu experiencia paranormal así el micrófono bueno ahora último octubre el 8 por ser exacto he tenido mi viaje de promoción con mis compañeros del colegio secundaria sí bueno decidimos ir a la selva y desde el momento que llegamos al hotel sentimos como tipo un ambiente muy pesado ya y en eso ya dejamos nuestras cosas y en eso partimos a uno de los centros turísticos y en eso nos llevan tipo una a un bosque y el promotor del viaje nos muestra este el árbol llamado lupuna ya y desde bueno no lo pasamos por alto porque no sabíamos todavía qué era bueno seguimos con el recorrido y todo y llegamos al hotel y en esa misma noche nos comenzaron a tocar las puertas este a tocarnos a tocarnos el ropero a tirarnos las cosas en el cuarto del hotel sí las habitaciones eran compartidas ya cuántos habían para habitación tres tres sí tanto para padres y como para alumnos ya ya el caso es que esa misma noche estábamos descansando y nos tocan la puerta y mi compañero dice quién está tocando la puerta porque eran ya una dos y media de la mañana y en eso mi compañero sale a abrir y las luces como eran con sensor de movimiento se apagaron no se apagaron porque lo que estaba prendido tocaron la puerta salió y se apagaron y en eso tocan la puerta del ropero y mi compañero dice qué raro según están que nos molestan alguien se ha metido al cuarto abre la puerta y tipo no hay nadie y en eso dice comienzan así a asustarse a asustarnos comenzamos a asustarnos y en eso una sandalia sale oleando por encima de nuestras cabezas ya del del suelo ya su madre ya con eso ya sí bueno al día siguiente que fuimos a la cena yo estaba regresando al hotel solo y en eso no sé tipo varios perros comenzaron a acercarse y a ladrar bastante a tu alrededor sí y yo entré al cuarto normal y uno de mis compañeros llega estaba yendo atrás mío y en eso vemos como el papel higiénico de lo que estaba así rueda y se caía al piso pensamos que era algo normal así que lo pasamos por alto y en eso de nuevo tocan la puerta y éramos dos nomás en el cuarto y subimos a decirle al tutor y el tutor dice qué raro y en eso qué raro vayan a descansar mejor seguro de eso por el cansancio y en eso estábamos bajando y y las luces tipo el pasillo es largo será unos 10 metros de nuestro por donde estamos pasando se prenden las luces el sensor y el fondo se apaga y por la luz de nosotros se ve al fondo tipo una sombra que entra y sale pero lo raro fue que no se prendieron las luces solo vieron la sombra exacto y en eso el pánico subimos a decirle al tutor y el tutor dijo qué raro voy a bajar a revisar los cuartos mejor y en eso entra a nuestro cuarto sale comproba que no hay a nadie sale le echa la llave y le comienzan a tocar la puerta desde dentro desde dentro y el tutor qué raro también dijo el profesor el profesor pensando que era una broma el profesor pensando que era una broma dice pero sal porque te estoy esperando afuera y porque por eso también se puede abrir la puerta claro y dice pero por qué no sales y siguen tocando la puerta y intentando querer abrirla y en eso el profesor le quita la llave entra y ve que todavía no hay nadie y llega al cuarto donde nosotros estábamos y dice chato si me han penado chato chato si me han penado o sea quedó para dice que sintió la presencia tipo de algo y que los pelitos se le pusieron claro eso es lo lógico cuando te das cuenta que no hay nadie y el sonido está ahí quería preguntarte algo cuando pasa la chancla por encima ustedes qué hicieron durmieron normales yo salimos del cuarto volando a qué hora fue eso pasaron la noche donde fuera dos y media todo pasó una hora pero durmieron esa noche o no no teníamos que compartir el cuarto con otros compañeros y nos quedamos se quedaron muchas gracias un fuerte aplauso muchas gracias estas historias en la selva son comunes hay un montón de historias por ejemplo a mí me escribieron a la cuenta un señor que allá por los años 90 estuvo estudiando para sacerdote y se fue a la San Martín y cuenta que le decía el cura que no salgan de ahí del cuarto desde las 10 de la noche porque si no este los iban a arrepender el hermano mayor le decía los va a arrepender ellos no entendían hasta que como estaban en todo esto de si querer o no querer ser sacerdotes pero es como un monasterio o algo así que está en la selva de San Martín se están saliendo de noche los dos patas y ven a un cura lo ven al cura pero él dice que el cura venía con una cadena y todo este lado lleno de sangre y le dice ¿qué hacen afuera de su cuarto? en ese momento en ese momento los dos se dan media vuelta se meten y se empiezan a prescindar Padre Nuestro y de ahí ni más salieron de noche pero también ahí en San Martín pero no en este monasterio o sea dando a entender que sí o sí estas cosas en la selva son pues manifestaciones así fuertes y bueno hay bastante la historia del tunche ah sí también el silbido del tunche ¿no? una manita vista atrás a ver sí por favor sí claro adelante un aplauso para el amigo un fuerte aplauso para él toma asiento por favor ¿cuál es su nombre? Elías a ver cuéntanos ¿cuál ha sido su experiencia paranormal? buenas noches yo en realidad acerca de esto empiezo a creer a partir de los 12 a 13 años en el colegio realmente empezó como una tontería pero en un solo día tuve todos sucesos que pasaron el primero que yo no creí fue cuando estábamos programando la fiesta de promoción el artesano de secundaria y unas amigas justamente del salón del colegio mixto hicieron jugar a un juego que se llama la Ouija y hicieron poder la foto de un personaje de historia poner una pita en el libro colgarla y poner la tijera y hacerle preguntas para ver si el espíritu era bueno o era malo no sé si algunos han jugado ese juego yo estaba mirando justamente lo que hacían y ante el grupo que miraba había un compañero que sufría de epilepsia claro y le preguntan justamente esto de que si es que era bueno o era malo y en eso el libro voltea como diciendo que no era bueno las paredes sacuden y a mi amigo le da la convulsión y todos salen disparados supuestamente y una amiga me toca una chica me toca el pecho aquí pero yo siento un codo que me golpea el pecho y salen disparados y salgo caminando y le digo ¿qué pasa? no, que hay un temblor temblor y le digo no, no sentí nada pero mi amigo estaba convulsionando y le ayudamos dije no, no quería nada ese día habíamos coordinado de que íbamos a ir a hacer la fiesta de promoción y esa medida que había ganado todo ese embrollo y había dicho de que ofrecía su local y tenía un local donde alquilaba para hacer fiestas para reunirnos ahí pero el salón era bien dividido todo cada uno tenía su grupito entonces yo ese día a la noche voy justamente a esta fiesta me acuerdo que mi hermano mi hermano está sentadita chiquita todavía me pidió mi hermano voy llego al local y le encuentro a mi amiga peleando con el distribuidor de cerveza porque no había nadie en la fiesta en el local nadie había ido entonces le digo como vi todo muerto dije ah ya me voy a mi casa pues salí me voy a mi casa y me encuentro con dos compañeras del colegio también y me dicen que no vamos a otro sitio vamos pero pasé de la voz a tu amigo Roger tu mejor amigo ya y ya bueno voy a convencerlo voy a su casa entro esto es en el callao mi parejo colonial Luis Carmen de Legua ya en el centro de menos con el velo escalarado voy a la casa de mi amigo llego toco el aporte y salió su hermano me dice oye Ligo y Roger ah está jugando pelota 10.000 de la noche jugando pelota jugando pelota hasta ahora Ligo si de la noche buscalo ya si quieres buscalo para que si quieres conversar con él para que si quieres ir a la fiesta claro yo me dije pero voy a darme toda la vuelta de nuevo y a lo mejor voy y paso por su barrio medio y se va a ir a oscuro no es el centro de mano que no tiene ni luz casi la casa no se nombraba entonces cruzo con miedo pensando que de repente voy a tocar a pesar de algún perro porque la casa era bien pegada claro ya camino con la oscuridad y hasta llegar a un claro donde supuestamente la gente lavaba su ropa llego a ese claro me acuerdo que los postres de la luz de San María se nombraban a ese lado todo el claro y me veo con mis zapatillas desamarradas me agacho para amarrármelas y siento una mano a mi izquierdo que me toca en el hombro sí en el hombro y me dice disculpa ¿sabes dónde está la salida por acá? yo le veo los bocacines la base del pantalón guinda la casaca negra de cuero y le digo ah sí le digo siga de frente y camina pero ha sido un segundo me agacho le digo sí mira levanto la cabeza para verlo y ya no estaba el hombre y el piso de la tierra se abre paso como cuando dice alguien se hubiera soplado y faltaban un metro para llegar a otro lado de la oscuridad entonces yo yo me digo ¿qué ahora ha pasado? me iba preocupado sigo el camino salgo al lado del barrio donde está mi amigo supuestamente y había gente y hay niños jugando señoras conversando todo eso le digo a mi amigo que había terminado de jugar le digo Roger mira esto me ha pasado hay un tipo que me preguntó pero ya no sabía dónde encontrarlo porque lo perdí de vista claro y unas señoras que estaban conversando me escuchan que yo le digo a ese amigo y una le dice a la otra ya ves él también lo ha visto así le dice él también lo ha visto conseñenme a mí o sea ya ves él también lo ha visto yo le cuento me dice sí lo que pasa es que hoy a las 6 de la tarde hay un tipo fueron atropellados en la colonial ha muerto y está buscando su camino para salir yo le digo pero ese ya me moví me movió claro ese fue ese mismo día ahora voy a acompañar y le digo vamos a la fiesta me dice no sí pero no sí vamos vamos a la fiesta primero vamos a cobrar la plata de mi papá al espalde de la iglesia acá me la legua antes había un pampón grande y me acompaña un chiquito de unos 7 años y me dice justamente vamos compañero vamos y el chiquito va jugando con la pelota de él que bien jugado y conversando de la promoción de los amigos que nos caen bien todo eso el chiquito le patea y mete la pelota dentro del pampón que era apagado adentro y el chiquito patea y le dice uy ahora como hacemos no va a caer la ñañita le dice ¿quién es la ñañita? le digo no y dice no es nada me dice y mi amigo le reniega es un huevón un poco mete la pelota adentro le dice igual lo tengo que sacarla y me dice tú no te metas me dice a mí tú no te metas tú quédate acá afuera porque estás mi vestido estaba con Jim y algún vestido por la fiesta y nosotros vamos a entrar porque estamos con ropa de deporte claro entramos ellos entran al local y digo el local no es tan grande pues no será pues unos 200 metros y yo no sé en tanto se demoran en sacar la pelota yo levanto justamente la cabeza para allá donde estaban y era un lugar cerrado oscuro donde había varios lomos de desmonte así uno tras otro y en eso los veo que vienen corriendo seguido por unos como serían unos 100 o 200 perros que los sigan entre ellos y más al fondo veo una choza que iluminaba una luz a una mujer que estaba haciendo ese gesto como si ordenando a los perros y los gatos que los mordieran a los perros como si ellos llegan adentro a mi lado y me digo que nunca me he faltado respeto nunca me dice me metí en la mano y me dice que mierda hacías adentro me dice yo te he visto adentro has estado en la casa conmigo yo antes te he llamado para que salgas de ahí yo nunca he estado no no me metí en la mano y me decía que mierda hacías adentro y me miro y te he visto con una cara blanca atrás de nosotros ah o sea te vieron adentro y tú estabas afuera viendo todo yo estaba afuera wow eso también en el Callao en el Callao en el Callao eso fue antes del atentado de terrorista que tomó la comisaría justamente el Camaraleo el Camaraleo claro en ese momento ya empecé a mover yo tengo una pregunta y qué pasó al final al principio comentaste de la oija qué pasó con el juego tiene alguna relación con lo que comentas lo que pasa es que yo no quería leer en eso porque dije es una tontería porque dije ah yo se ha movido el libro decía yo pero cuando vi que mi amiga me puso la mano y después siento un codazo que me golpea con el pecho y dije ah pues qué vería porque dijo que habrá pasado dije desde ahí empezaba a pasar todo desde ahí he tenido como 64 encuentros wow hasta ahora incluso lo que me dice mi hermana de mi prima también eso que la molestan que le tocan justamente eso e inclusive a mi casa también cuando antes que mi papá falleciera yo lo vi mi papá cuando despertaba que tenía la costumbre de tocarle con los niños en la mano el cuarto de mi hermana ahora yo duermo en el cuarto de mi hermana y siempre a las 3 y 4 de la tarde siento los sonillos que tocan la puerta de la casa hasta ahora hasta ahora hasta ahora y se le he dicho justamente a ellas quería preguntarte cuando te dicen que te habían visto adentro de este pampón qué pasó qué hiciste yo le dije no más me sorprendió que me faltaría el respeto porque él nunca era callado todo tímido era el miedo que te conté que tenía su hermano que supuestamente se levantó en la noche yo le conté justamente el evento que tuvimos bueno un poco para hacer el contexto del evento que tuvimos hace unos días también contás una historia ahí el mayor hermano de él justamente el compañero él me dice justamente pues nunca me faltaba respetar era callado y tú regresaron qué hicieron esa noche regresaron no ya no quise ir a la fiesta ese día el siguiente día que fuimos a colegio me dejó de hablar a raíz de eso te dejaron de hablar él me dejó de hablar hasta que el mismo día pues desde ese momento ella empezó a creer en estas cosas claro más que nada porque lo vi su reacción y que me dijera que te he visto adentro y sobre todo el hombre que vi claramente la mano en la casaca negra el pantalón y en los bucacines estuviera regallados viste con detalle el brazo la mano la ropa y la voz inclusive que me decía oye ha visto un chico un señor que ha tocado la mano y le he visto pasar por la cabeza no, no había nadie y la señora que me dijeran ya ves mirándome a mí fijamente ya ves él también lo ha visto claro muchas gracias por su experiencia un fuerte aplauso para él wow qué fuerte qué fuerte no sabía del aniversario fue? claro el día del aniversario el nombre es Ligas ¿no? es Lince sí claro el día que fuimos en Lince él también subió a contar una historia ah se llevó el libro claro ganó el libro uy ahí también hay unas personas sí claro un aplauso un aplauso adelante ¿cuál es su nombre disculpe? Pedro buenas noches Pedro muy buenas noches cuéntenos cuál ha sido su experiencia paranormal lo que me pasó a mí fue tan real como si te estuviera viendo ahorita más o menos tenía 14 años y me acuerdo de que así el micrófono me acuerdo de que por alguna razón salimos del colegio temprano y llegué a la casa era como el mediodía y este mi mamá me dice bueno ya que no vas a hacer nada ponte a limpiar la casa que me voy al mercado ya perfecto le digo esa era la sala un pasadizo que a la hora que te llevaba para los cuartos la primera puerta a la derecha era el baño y más allá al frente era la cocina claro entonces este y me pongo a limpiar la casa normal barriendo y este y una de esas barrillas volteo y veo a una señora canosa con chompa roja y faldaploma clarita que sale del baño y se mete a la cocina pero lo vi tan real y eso de que no es que por acá pasó no si se ve clarito la vi pasar así y dije quien es esta señora que hace en mi casa y llega mi mamá me dice que hace porque no has terminado le digo me ha pasado esto me digo ah mira que raro me dice me acaban de contar que la señora que nos viene a poner inyecciones ha fallecido me dice así le digo pero yo le he visto a la señora clarito le digo pelo medio canosa y todo pasó el día normal transcurrió la tarde la noche y mi mamá se va al velorio claro y yo me quedo con mis hermanos ahí y como a las 10 y media 11 de la noche mi papá me dice este Pedro anda trae a tu mamá avísale que ya es tarde que venga y yo con otro hermano nos fuimos al velorio ya y entonces este y había un montón de gente claro entramos y 14 años 13 años mi hermano medio curiosos donde estaba mi mamá bueno y estaba el ataúd ahí y dentro de la curiosidad que yo tenía le dije mi hermano vamos a acercarnos y nunca habíamos visto un fallecido un fallecido claro no me dice si no te acerques no vas a poder dormir en la noche no que importa yo me acerco claro me acerco la señora con chompa roja y fue en la ploma la misma ropa era la señora que habías visto sí media canosa porque como la señora si bien es cierto como me cuenta mi mamá la hija le pintaba el pelo cada cierto tiempo pero como estuvo enferma en el hospital como dos meses claro la señora estaba canosa entonces por esa razón también yo la vi ahí pero fue tan real que la vi y yo no estaba borracho ni nada bueno del estilo adolescente claro pero fue totalmente real y eso fue lo que más me impactó esa fue una historia totalmente real y la segunda que tengo un tío que vivía en Barranca yo tenía 20 años y nos invita a pasar un una temporada claro y este él vivía en la carretera antes de llegar a la ciudad era un él trabajaba como especie de una radio repetidora era una casa antigua bien antigua y este y el baño bueno algunas personas mayores de repente se acordarán que los baños antiguos los inodoros tenían una tubería y arriba tenía un tanque de acero que para jalar el baño tenían que jalar una cadena ya antiguo y que pesaba y mi tío me dice oye ¿para qué has venido? porque en esta época siempre están penando la casa y dije de repente mi tío no me quiere invitar ¿no? claro y en la noche efectivamente dos veces jalaron la cadena así y yo dije pues será pues uno de mis primos ¿no? y en la segunda vez me fui al baño para ver la luz apagada prendí y la cadena se estaba moviendo fui a los cuartos y todos estaban durmiendo corroborado que penaban entonces era un alma cagón muchas gracias un fuerte aplauso un aplauso buena 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 trabajadora a ver por acá adelante por favor señorita un fuerte aplauso para ella ya hola ¿cómo te llamas? Valeria Valeria cuéntanos ¿cuál es tu experiencia para normal? yo tengo dos historias súper cortas yo he vivido en Barranco toda mi vida y es una casa súper antigua de adobe que bueno por dentro sí han construido algunas partes de ladrillos pero la casa en sí no se ha tocado en su totalidad y en esa casa han vivido muchos familiares los nueve hermanos de mi abuela varias personas han fallecido ahí entonces sí toda mi infancia he sentido siempre la casa muy pesada pero a mí no me han molestado directamente claro entonces hay una historia que mi abuela siempre me cuenta y es que antes vivía un perro en la casa que era muy cercano a uno de sus hermanos y este hermano una vez se puso la legaña del perro en el ojo ya la clásica leyenda para ver los fantasmas y que comenzó a ver un montón de gente en la casa ¿no? gente muerta entonces a mí siempre me han contado la leyenda de que si te pones la legaña del perro en el ojo ves gente muerta una infección en el ojo te va a dar sí no lo hagas en serio y tanto era la conexión del perro con el hermano que antes de que falleciera el hermano el perro se metió debajo de la cama y falleció el perro y luego falleció el hermano entonces siempre esa historia me la cuentan desde chiquita ¿no? y yo en la casa siempre he sentido la casa pesada nunca me han molestado pero sí he visto cosas o siempre me levanto 3 de la mañana o 3 y 33 o 3 y 0 3 y voy al baño y siento que me miran pero no nunca he sentido como pánico o miedo porque estoy acostumbrada desde chiquita entonces la segunda historia ya va a terminar yo cuando era chiquita mi abuelo paterno siempre venía a la casa todos los domingos a tomar lonche y pasaba mucho tiempo con él pero luego de ahí nos distanciamos él ya no iba a la casa estaba enfermo lo internaron en un asilo y yo ya no lo veía mucho entonces después de muchos años él fallece y bueno yo voy al entierro todo después de muchos años porque yo de verdad lo dejo de ver lo veo en la tumba todo pasa el entierro y yo voy a mi casa y no podía dormir no podía dormir yo no podía dormir y yo decía y pensaba mucho en él y decía escucha por favor déjame dormir porque yo sentía que de alguna razón o sea por alguna razón yo pensaba mucho en la situación y en eso me doy vuelta y siento que me soplan en la cara y era su perfume era su olor como diciéndome ya anda tranquila y yo estoy bien entonces la casa de por si es cargada pero nunca me ha pasado nada como muy pesado a mi al esposo y mamá si lo molestan por alguna razón por ejemplo él deja unas cosas en la mesa y se voltea a lavar algo y cuando voltea la cosa está en otro lado y él siempre dice ya mamita porque siempre le habla a mi tía como es la última que falleció en la casa le dice ya mamita no me molestes no estoy haciendo nada malo pero de por si la casa es cargada porque bueno la zona también debe ser pero nada esas son las dos historias que tengo muchas gracias un fuerte aplauso para ella gracias a ver quién más a ver si por favor se puede acercar sí adelante me llamo Amy Amy ¿cuál ha sido tu experiencia paranormal? bueno como pasó un chico acá sí de polera negra yo también hice promoción con él ah ya sus compañeras exacto ya ¿también viste la sandalia? también estuviste en la sandalia en el evento ya voy a contar la misma historia pero mi versión ah es tu versión ya bueno sí el micro más cerca para que se pueda escuchar nosotros fuimos de viaje en una parte de la selva que queda a dos horas de Tarapoto llamado Rioja Rioja nosotros fuimos como a un tour de una semana ya a lo que terminando ya los cinco días fuimos a un lugar o sea tipo un bosque donde solamente había un árbol que destacaba entre los demás era demasiado grande y todo eso lo cual nos cuenta el guía que era un árbol donde un duende desaparecía a los niños le gustaba ajá el chuyachaki le gustaba jugar con los niños le gustaba desaparecerlos o a veces hacerlos perder por ahí claro y luego que apareciera una cosa es que alguno de mis compañeros lo maldijo al árbol al árbol y se comenzaron a jugar y lo tomaron en son de broma llegamos al hotel saldrán al respeto al árbol exacto no creían en eso y o sea como algunos no creen y ya pues la cosa es que llegamos al hotel y en el hotel nos dicen de que o sea todo estaba normal y llega medio tarde anoche y comienza como que a sentirse una vibra extraña un frío el ambiente a cargarse ajá comienza a sentirse bien pesado y yo estaba normal yo todavía me echa a dormir con mi compañera y todo llega eso de la madrugada y mi compañera sale del cuarto deja la puerta abierta y todo y o sea yo sentía que alguien pasaba porque los sensores se prendían y todo pero a mí no me molestaban hasta que a mi compañero se le presenta y desde ahí comenzó todo lo que él contó ajá comenzaron a molestar se escuchaban algunas voces lo cual a otros compañeros se quejaban que estaban hablando se escuchaba a veces un como que una voz que te hablaba a uno de mis compañeros le pasó lo mismo en la ventana una mano se le apareció literalmente a uno de mis compañeros y se traumó en ese momento la cosa es que para el lugar donde ellos se les aparece el chuyachaki ahí estaba mi tía y mi abuela estaban durmiendo en esa habitación donde no se prendían los sensores yo subía como si nadie o sea a mí no me molestaban normal hasta al día siguiente en la mañana yo subí y también vi la misma sombra yo no le yo no le hice caso porque yo no tengo miedo a esas cosas pero mi tutor se se puso tan tan molesto y fue a la recepción a reclamar entonces él estaba molesto porque él sí vio que penaron exacto sintió eso a él mismo le tocaron la puerta le movieron la manita claro no molestaron feo a él por lo que contó entonces él fue a reclamar porque alquilan un lugar así exacto lo cual fue una total estafa pero bueno imagino por el servicio recibido y todo ahí hasta el día siguiente todo estaba normal porque nos fuimos en la mañana y ahí no me quedo bueno listo muchas gracias un ratito solo antes de que sigas el árbol que vieron en esta reserva es el de Yanayaku es ese árbol que es el que destaca por todos por encima que tiene como 500 años sí la lupuna creo que es ese mismo árbol o sea a nosotros nos llamó la atención y todo pero como hay algunos compañeros traviesos y eso se pusieron a jugar a maldecir y ya no fueron grandes ¿te acuerdas el nombre de la reserva en la que estaban? no ya bueno lo que yo les cuento es que es un árbol que está se asocia mucho a la historia de Chuyachaki claro y es un árbol que está por encima de todos los otros árboles y según lo que cuentan porque es una reserva natural de que ese árbol tarda en crecer 500 años y es por eso que tienen incluso que abrazarlo pues no puede ir de nada pero hay toda una dinámica ahí ¿no? y claro está lleno de mística dice que cura incluso es probable que sea ese árbol claro para esto lo que vieron mis compañeros fue que el Chuyachaki se destaca por tener una pierna claro o sea en forma de bola y la otra de palo ajá de palo y con una una bolita de pie y la otra un pie normal y es un duende del tamaño de un hombre y eso fue lo que vieron ellos claro el Chuyachaki se lo vieron el Chuyachaki es el guardián del bosque claro entonces a tus compañeros al faltarle respeto al árbol literalmente fueron a rascarle las bolas al león gracias un fuerte aplauso para ella por favor y no no eso no se hace en serio eso no se hace hay que tener mucho respeto con hay que tener mucho respeto con lo que es los apus y esos espíritus este silvestres porque si son o sea las las este consecuencias están hay gente que las ha vivido bueno quien más quisiera compartir su experiencia paranormal adelante por favor cual es tu nombre buenas noches manuela manuela mucho gusto cuéntanos cual es tu experiencia paranormal bueno en si tengo varias pero voy a contar solamente dos si lo que pasa es que bueno en mi familia nosotros venimos de parece de personas que somos muy sensibles no entonces la primera experiencia que me pasó fue cuando tenía más o menos tres añitos no nosotros teníamos un tío que había fallecido pero a nosotros no nos dijeron que había fallecido porque éramos muy pequeños claro entonces yo recuerdo que estaba durmiendo y en mi sueño yo estaba en un avión con mi tío que había fallecido que yo no sabía y mi tío me decía sabes que te voy a enseñar a volar ven conmigo yo te voy a enseñar a volar y yo en mi cabecita de niña le decía no pero yo quiero irme con mis papás claro y me puse a llorar en mi sueño y yo lloraba y lloraba y decía no déjame y yo sentía que él me agarraba fuerte me decía no yo te voy a enseñar a volar y yo no suéltame y cuando me despierto mi papá me tenía en las piernas y yo estaba llorando y como que me calmaba ¿no? esa fue la primera experiencia que tuve y ya después me contaron de que mi tío había fallecido y bueno una de tantas que tengo es de que tengo una hermana que es menor que yo y nosotras hace muchos años compartíamos cuarto está una cama acá ella y un ropero entonces bueno yo como era más joven salía mucho y ella dice que siempre sentía que yo llegaba ¿no? hay mucha gente que dice que me siente me ve pero yo no estoy ahí y ella dice que sentía que yo llegaba y me echaba a dormir pero cuando yo volteaba no estaba yo en una de esas que yo no había llegado eran como a las 3 de la mañana mi papá dormía en el otro cuarto y ella ya tenía celular ¿no? entonces dice que ella estaba acostada esperando que yo llegue y en eso se queda dormida y dice que siente que yo llego supuestamente pero la rodeo por la cama y me siento a su costado y ella se quería levantar y no podía y en eso ve bastantes personas que la rodean y nosotros vivíamos en un quinto piso en un departamento en el quinto piso y mi hermana dice oh no y dice que comienzan a rodear la cama ella dice que estaba despierta y comienzan a rodear la cama y ella dice ¿ahora qué hago? y dice que ella pensaba decía lo único que tengo que hacer es tirarme por la ventana y después decía no pero o sea no sabía si era real o no claro y agarra su celular y dice que comenzaba a llamarnos y nadie contestaba y mi papá estaba durmiendo en el otro cuarto y mira mi papá no cree en nada de estas cosas es súper escéptico y dice que él en su dormido escucho una palabra que después me cuenta que dicen huija huija entonces mi papá se levanta asustado y dice huija ¿qué es huija? y agarra y dice mi hija y se acuerda que mi hermana estaba durmiendo al costado y mi hermana era adolescente 15 años a lo mucho se va y la puerta estaba cerrada y comienza a tratar de abrir la puerta y no se podía abrir y mi hermana dice que está en una lucha como que quería gritar y no podía y en eso se levanta intempestivamente abre la puerta y mi papá la abraza y ella estaba llorando a madres y le dice ¿qué pasa? no papá y le comienza a contar todo y en eso yo llegué como a las 4 y media de la mañana más o menos de la fiesta y mi papá me comienza a contar hija ha pasado eso con tu hermana y mi hermana estaba pálida no se recuperaba y mi papá me dice yo escuché la palabra huija y le digo papá ¿tú sabes qué es huija? y yo sé un poco también siempre me ha llamado la atención también del cultismo y le digo papá ¿tú sabes qué es la huija? y me dice no huija ni enterado y le comienza a contar es un tarot le digo papá me dice ¿pero por qué? ¿qué ha pasado? le digo yo pienso le digo que de repente hay algún portal hay algo y en esa misma en esa misma casa justo ya después antes de mudarnos porque nos tuvimos que mudar yo me enfermé no de la nada me comenzó a dolar mucho el estómago y no fui a trabajar ese día entonces dije voy a ir a verme pero a mí me suele pasar que cuando me enfermo me pongo muy débil con mucho sueño comienzo a sentir cosas o a ver cosas entonces no me gusta amenecerme mucho o quedarme así entonces como yo me sentía muy débil me cambié y dije tengo que ir al médico pero me agarro el sueño y me echo en la sala había un mueble y me echo no dije ya voy a descansar un ratito y ahorita voy al médico y te juro que clarito sentí era de día veo que alguien viene una mujer con cabello largo y me alza el polo y me hace una cruz no una cruz una estrella una estrella acá y una estrella en mi frente y yo quería luchar pero me sentía muy débil porque estaba mal y dije no no puede ser y luché luché y me desperté y dije tengo que salir yo estaba sola dije no tengo que salir y salí y me fui al médico no estaba mal del estómago tenía gastritis no sé y de ahí me mudé pues nos mudamos todos a raíz de eso a raíz de eso wow siempre veo y siempre percibo cositas un fuerte aplauso para ella muchas gracias por compartir su experiencia paranormal este ¿dónde más están? a ver ¿quién más? ¿quién más? a ver sí por favor adelante fuerte aplauso para él por favor ¿cuál es tu nombre? Jorge cuéntanos Jorge ¿cuál es tu experiencia paranormal? ¿qué tal? esto pasó hace bastante tiempo nos mudamos a una casa con mi familia y digamos la la distribución de la casa esto es la casa un patio como tenemos acá y la tarima es mi cuarto pasó que hubo un tiempo en el que en el techo de la casa se escuchaba tablones tiraban cosas arrastraban cosas para esto mi mamá tenía como una especie de granjita una cosa así gallina cositas así entonces siempre le tiramos culpa a eso ¿no? ya y pasó que en mi cuarto yo suelo por mucho tiempo suelo zorrarme con perilla o me pongo un seguro en la puerta lo que sea no sé por qué simplemente es automático un reflejo que tengo pasaba que se escuchaba que bajaban por las escaleras bajaban por las escaleras se escuchaba madera igual todo el tiempo era madera o arrastraban algo piernas pies y empezó a notarse más cuando ya no solo el ruedo era en el techo ni en las escaleras sino ya venían a mi cuarto entonces yo normalmente como te digo para esto siempre me cierro con perilla y las ventanas también y yo siempre me levantaba con frío en la mañana y veía mi ventana abierta entonces mi primer reflejo es preguntarle a mi papá y decirle ¿por qué me has abierto la ventana? si querías ver que estoy ahí abre y ciérrala nada más me decía que no que no era y era bastante ilógico para mí porque claro la perilla está por dentro como dijeron los abres la ventana por afuera claro yo en mi cabeza se las busca y ¿se las ingenió? sí pero luego empezaron a simplemente a dejarme la ventana abierta y con el tiempo empecé a dormir mirando hacia la pared ya no podía mirar hacia la ventana ni hacia la puerta porque lo que ya venía después era este tipo de sonido y mi cama era como un catre con cuatro pilones de madera en cada uno y en el pilón que es en la cabecera era donde se escuchaba ¿que te hacían así? sí claramente era un dedo que estaba golpeando que estaba golpeando la cabecera de tu cama la cabecera o sea yo estoy mirando hacia la pared y acá estaban golpeando y yo como era pequeño solo atinaba a taparme la cabeza y ya nada más y dormir para esto un pequeño lapsus me fui a la casa de un amigo que estaba aquí en Surquillo y le dije le contesto oye me está pasando esto y me parece curioso cuando yo llegué a su casa sí sentía mucho este tema a pesar de que era verano sentía mucho frío y me parecía muy rara su habitación porque había muñecos había tijeras dormía con unas tijeras debajo de la almohada debajo de la almohada debajo de la almohada y eso es otro tema es otro level y recuerdo que tenía una pequeña sala y un televisor de estos que se cambiaban Manolo Berilla antiguo antiguo fui simplemente para contarle la anécdota y para matarme de risa un rato y salí con con otra expectativa porque le digo oye este el televisor de tu sala se está prendiendo solo se prendía solo y había estática o por rato se ponía algún canal y ya y para él le parecía totalmente normal y luego le pregunté oye ¿por qué tienes tijeras debajo de la almohada o un cuchillo debajo de la cama? claro y me decía lo que pasa es que acá penan un montón y yo le digo ¿cómo puedes estar todo tranquilo? me dice me han recomendado esto nada más es lo que me dijo en su momento y si a ti te está pasando lo mismo porque ya pasa en tu cama podrías hacer lo mismo o pones unas tijeras debajo de la almohada o un cuchillo debajo de la cama eso creo que tiene un significado sí yo no sé o sea a veces no es muy recomendable porque hay personas que a veces recomiendan ponerlas abiertas y es sumamente peligroso o sea te puedes voltear y te cortas pero muchos como dices tú lo ponen debajo de la cama que justamente es para corruptar la mala energía pero hay que ver pues el origen de repente no tiene que ver realmente con algo malo sino puede haber alguien que está tratando de comunicarse contigo o lo que sea y poner un cuchillo pues realmente claro a mí me recomendó él y claramente no entendía muy bien la función porque no había lógica claro no tiene lógica para mí primero pienso y luego no tendría nada que ver hasta que ya empecé a ver en ese mismo momento que la perilla del cuarto del frente que él tiene donde tiene un montón de cosas y la perilla estaba cargando con cositas muñecos cosas así se empezó a mover y se abrió sola la casa borren y yo le dije brother se acaba de abrir tu puerta y me dijo puta si déjalo déjalo es normal él ya él ya él ya vivía bastante tiempo ahí iba como casi un año para él era normal ya estaba súper acostumbrado entonces yo voy con esa noción de ok para que no me pasen estas cosas voy a poner algo debajo de mi cama y puse un cuchillo debajo de mi cama se lo comenté a mi mamá y me dijo mejor agarra un bate y ten un bate al lado de la cama para que le des para que le des y lo ve pero ya está dejó de dejó de tocar la cabecera de la cama pero seguían abriendo las puertas y ya no era perdón las ventanas pero ya no era ni mi cuarto sino era el costado al baño entonces empezaban a abrir la puerta yo preguntaba cada rato si alguien venía al baño a usarlo o algo y nada nos mudamos de esa casa pasan mis tíos a vivir en esa casa y mi primo es más sensible a este tipo de cosas y justo escoge mi guarda al mes simplemente al mes le pasó lo mismo y yo le dije pon un cuchillo y fácil funciona también contigo claro y no lo hizo y se tomaron una foto de hecho y lo tienen ¿en serio? sí se tomaron una foto y en la foto sale mi tía mi prima su hijo menor y un señor al lado de mi prima a ver la foto la tienes no no la tengo no la tengo ¿no tienen la foto? pero te estoy seguro yo he visto la foto envía el Instagram si puedes envía ok y la pasamos a una prima de mi hermana de mi hermana perdón de mi mamá y reconoce a la persona reconoce a la persona porque es un señor es un señor el que el que hacía todo esto y mi tía comenta de que ese señor se había caído en el techo de la casa por un pleito de la casa del costado murió y murió instantáneo porque cayó de cabeza y ya entonces la foto si si me dejó descuadrado totalmente o sea era el vecino se podría decir lo que pasa es que era alguien cercano a la familia y del otro lado de la casa era era este como un conocido hubo una riña y cayó en nuestra casa ah cayó en la casa ah ya cayó en su casa si ok cayó en la casa pero en esa casa también yo he ido de visita de vez en cuando y es mucho más pesado que la mía claro esa vida mira justamente eso de eso justo quería hablar que era la investigación paranormal busca justamente dilucidar qué pasa porque si alguna vez nos llamaron de una joven que estaba muy asustada por algo similar siempre se sentía pesada sentía que alguien pasaba por su cama entonces siempre están las amigas las personas las tías la mamá lo que sea pon un cuchillo debajo de tu cama pon unas tijeras debajo de tu almohada y ella puso un cuchillo y dijo que eso bajó pero lo que ella sentía es que era una persona que borrodeaba su cama entonces cuando ella volvió a los pocos días volvió a sentir la situación cogió otro cuchillo y lo puso debajo de la cama y así ha estado por espacio de un par de meses hasta que un día su mamá le dijo y se están perdiendo los cuchillos no los encuentro no sé qué está pasando y ella se dio cuenta que abajo de su cama habían más de 10 cuchillos y seguían pasando las cosas ¿qué había pasado? que la noticia llegó un mes y medio después de que una de las tías abuelas de esa niña que la había cuidado desde niña había fallecido más o menos por la época en que había empezado a ver esta especie de presencia rodeando la cama ¿qué había pasado ya dentro de la eso es que era el espíritu de la tía abuela que buscaba despedirse pero ella pensaba como se asustaba porque es una sensación natural poner cuchillos debajo y llenarse de cuchillos finalmente cuando algo que no era necesario era el espíritu de una persona un familiar que quería despedirse muchas gracias muchas gracias hermano gracias un gusto fuerte aplauso para él por favor ¿cuál es su nombre? Camila Camila mucho gusto cuéntanos ¿cuál es tu experiencia paranormal? bueno esto pasó en agosto aproximadamente yo le dije a mi papá el que contó la historia del inodoro yo le dije para ir a un tour al cementerio prefítero maestro y fuimos en la tarde nos contaron todo lo del cementerio hicimos el recorrido y regresamos fuimos a mi casa y mi mamá nos estaba esperando ella originalmente nos iba a acompañar pero ella es como que un poco asustadiza no es que crea pero le da cosa claro y como que se psicoseó y al final no quise oír entonces solo fui yo con él y cuando regresamos mi papá se fue a dormir con mi hermano en su cuarto y yo me fui a dormir con mi mamá entonces nos estábamos metiendo en la cama yo con mi mamá y ella me decía ay que no debiste haber ido ¿qué pasa si has traído algo? porque ella piensa que me preguntó ¿te has hecho así antes de salir? porque ella piensa que se te pegan y yo como que normal porque en el cementerio yo sentí una vibra muy no era pesada yo sentí paz porque me imagino que como es un cementerio antiguo ya las armas han cruzado ¿no? ya entonces yo llego y para esto en mi casa es piso de parquet como laminado y en mi casa no se entra con zapatos o sea los zapatos se van afuera y entras con pantuflas entonces yo me estoy metiendo en la cama con mi mamá y nos quedamos en silencio mientras que nos estábamos tapando y se escucha clarito en el pasadizo o sea el cuarto de mi mamá está acá el pasadizo mi cuarto y el de mi hermano al fondo y se escucha en el pasadizo las pantuflas de tela en el en el piso y se escucha como que están arrastrando como si estuvieran arrastrando claro entonces yo para eso la miro a mi mamá y mi mamá me dice han caminado y yo le digo sí o sea clarito porque arrastrando los pies se escucha claro entonces yo voy le digo a mi mamá como que quédate acá y yo voy y voy prendo la luz y mi papá estaba con mi hermano seco o sea totalmente seco y yo regreso y digo no hay nadie las luces estaban apagadas y en mi casa solo estábamos los cuatro no había nadie más entonces mi mamá se secoció sacó el agua bendita me empezó a echar entonces yo volví porque obviamente tenía que apagar las luces y ya pues este no vi nada ninguna sombra pero se escuchó muy muy clarito como que alguien arrastrando los pies que estaba caminando a través del pasillo wow ¿hace cuánto pasó eso? en agosto aproximadamente hace poco cuando tú llegaste a tu casa ¿te limpiaste? ¿hiciste algún tipo de limpiado? o sea al momento de claro al momento de salir del cementerio me sacudí y antes de llegar a mi casa también me sacudí normal o sea yo no sentí ninguna pesadez pero sí se escuchó muy muy claro que alguien arrastró las pantuflas lo que usualmente se hace es la ropa con la que tú has seguido al cementerio dejarla meterla en una bolsa y después lavarla porque cuando tú es bueno es natural que a veces se impregne la energía que hay ahí en el cementerio y te puedas llevar algo a tu casa sí sí eso me contaron en el cementerio por eso todos nos limpiaron entonces es probable que algo te haya seguido pero eso fue lo único que me pasó claro o sea no hace no pasó más no ¿tienes sensibilidad tú? ¿tienes algún grado de sensibilidad? a veces cuando por ejemplo fui a la casa de mi amiga mi amiga vive este por San Juan de Miraflores y cuando era es verano ahorita hace mucho calor pero cuando yo entré a su casa sentí mucho frío como cuando entras a un restaurante con el aire acondicionado muy muy viejo así igualito y de la calle a la puerta se siente la diferencia de temperatura ok te pregunto porque la sensibilidad influye mucho en visitas a cementerios sobre todo o sea a diferencia de un lugar pesado como una casa en un cementerio inevitablemente te llevas en los pies en los zapatillas zapatos lo que sea tierra de cementerio entonces siempre acostumbran puedes limpiarse no tierra de muertos como le dicen entonces acostumbran ponerse las zapatillas o llevarse ponerse en una bolsa y separarlas incluso y lavarlas separado también por si acaso entonces de repente algo se te debe haber pegado una cosa así porque esas pantuflas ¿tú las reconocías? ¿es algo familiar? o sea las pantuflas tenemos varios pares que todo el mundo usa no es como que cada una tenga pantuflas pero ese sonido ¿a ti te parecía familiar? o sea tú puedes decir ah seguro es mi papá caminando puede haber sido claro yo pensé eso por eso fui a verlo porque las pantuflas todas son iguales entonces yo siempre ese sonido siempre lo tengo en mi cabeza porque incluso cuando yo camino y arrastro los pies lo escucho muchas gracias un fuerte aplauso para ella y bueno tal y como pensábamos la hora ha avanzado demasiado rápido así que tenemos espacio para dos historias más ¿quién más quisiera compartir su experiencia paranormal? a ver adelante por favor un fuerte aplauso para él ¿cuál es tu nombre? me llamo Brian Brian cuéntanos ¿cuál es tu experiencia paranormal? bueno mi experiencia paranormal se data del 2017 cuando yo estaba practicando en una radio ¿puedo decir? claro claro Radio Santa Rosa que está ubicado por Girón Camená claro y pasa de que bueno para entender un poco más la historia yo era el editor de esa radio entonces a mí me ponían estábamos ubicados en el último piso en el tercer piso por la si tú vas por el frontis de ahí de Girón Camená no ves como unos balcones ya por ahí estábamos nosotros ubicados el nivel de prensa y este bueno yo estaba en un salón aparte donde solamente estaba yo y entraban a los chicos a hacer sus informes o algo entraban y yo les daba libertad para que puedan locutar digamos sus informes y después yo me iba cuestión de que hubo una vez cuando una chica entró me dijo que para sentirse más cómoda ella que prefería locutar sola me fui y a los 10 minutos de lo que ella está de lo que ella estaba adentro se escuchó un grito de ella y bueno todo el mundo que estábamos en la otra sala fue allá y empezamos a ver qué pasaba cuestión de que cuando entramos la chica estaba despavorida y lo único que atinaba a decir era escuchen el audio que he grabado se escucha el audio y se escucha un lamento ¿lo tienes? no lo tengo ahorita porque fue hace más de 5 años pero se escuchó un lamento de alguien o sea se reproducía el audio lo que había grabado ella estaba todo su informe y al final se escuchó el lamento de hombre mujer de una mujer de una mujer se escuchó y todos nos quedamos helados porque no sabíamos la magnitud de lo que había pasado en realidad porque solamente era ella la que estaba locutando y nadie más entonces nos quedamos helados y bueno empezamos a hablar también con la gente que ahí está con la gente de limpieza y dice que sí muchas veces ahí penaban y ocurrió también otra vez en la cual nosotros estábamos haciendo un evento ya en el tipo de la noche y nosotros teníamos que ir o sea alguien tenía que ir arriba a dejar unas sillas en el último piso todo estaba oscuro todo estaba como que nadie quería ir estábamos un poco más como el show del 8 cuando estaba yendo a la casa de la bruja del 71 nadie quería ir claro ya después de eso y cuestión de que ya yo tuve que afrontar eso y subí las sillas y todo eso y se escuchaba se escuchaba que pasos se escuchaba como que así como que si hubiera si hubiera alguien dentro de esos cuartos que de verdad te asustaba mucho wow wow que fuerte muchas gracias Brian por tu experiencia y de alguien que ha trabajado en medios confirmo sí la mayoría de radios y televisoras tiene bastante actividad paranormal a ver la última a ver la experiencia de la noche ¿cómo estás? ¿qué tal? me llamo José José cuéntanos ¿cuál es tu experiencia paranormal? bueno esta historia es del 2011 yo estaba en primer ciclo de la universidad yo estudio en la Ricardo Palma de arquitectura bueno soy arquitecto siempre todos los años hacen un evento en el Coriguasi está en la avenida Arequipa aquí en Miraflores pero a nosotros nos hacen hacer nuestros trabajos nuestros proyectos que ya habíamos presentado arreglarlos para la exposición que todos los años hay en este en este lugar nos dan un espacio atrás del Coriguasi que es una casona que ahí nos ponían a trabajar ya nos habían dicho que penaban ya nosotros teníamos que 17, 18 años claro era tanto nuestro no sé teníamos tanta curiosidad que dijimos ¿por qué no vemos una película de terror? ya entonces dijimos ok todos los curiosos claro para esto en el lugar no había luz en esta casona no había luz acá damos luz del lugar del Coriguasi que estaba en el estado ya era de noche nos estaban los profesores entonces nos quedamos a ver una película y vimos actividad paranormal que en esa época era una de las películas que estaba en el lado el boom en esa época sí, claro estábamos viendo normal éramos seis personas teníamos la laptop adelante y habíamos hecho una media luna para verlo ya estaba a mitad de película y de verdad nos escuchamos atrás de que nosotros venía alguien corriendo y nos tocaron la espalda a dos personas a mí y a una compañera hemos pegado el grito de nuestra vida que nuestros compañeros también se han asustado nos decían ¿qué pasa? querían salir corriendo y nosotros no ¿qué vamos a correr? no hay luz nos podemos caer nos podemos hacer algo claro sentimos la mano en nuestra espalda ¿helada? helada fue horrible fue una de las peores experiencias que he tenido la segunda experiencia que tuve fue en mi casa no sé si es paranormal pero tuve un desdoblamiento ya ya estaba dormido y era de noche y yo tenía ganas de ir al baño para esto según yo pues me levanto pero era como si no tuviera columna la columna vertebral estaba medio doblado entonces trataba de de prender la luz porque no veía nada prendo la luz volteo a mi cama y estaba yo o sea yo me estaba viendo pero mi desesperación era tanto de que quería caminar pero no podía porque tenía la columna doblada entonces me empecé a desesperar quería ir al baño también pero dije sabes que mejor me calmo me vuelvo a echar y me despierto y dije habrá sido de verdad o de verdad me he visto que estoy en mi cama durmiendo esas son las dos experiencias que he tenido fuertes y tu podías ver todo tu cuarto como era tal como era tal como era y me veía yo ahí durmiendo que alucinante bueno ¿te habías doblado también? no en mi cama yo estaba durmiendo yo me sentía doblado te sentías doblado pero no te veías doblado no yo me veía completo como si estuviera durmiendo un fuerte aplauso para él muchas gracias muchas gracias y muchas gracias la noche se hizo super corta pido de antemano disculpas por la demora hubo complicaciones con el tráfico para algunos de los asistentes estuvimos esperando atrás yo estoy acá desde las 7 de la noche así que estaba esperando en serio pero bueno ahora vamos a empezar con el sorteo de las 3 entradas dobles para que me acompañen el día lunes 3 de los aquí a la van premier de la película Queen Mary gracias a Diamond Films la película se estrena a fines de año pero la van premier es este lunes así que voy a copiar la lista de los asistentes denme un minuto por favor y bueno si también estaba conversando con los chicos y de repente podemos repetir esto para el mes de enero a los que no han terminado de contar sus experiencias o han querido contarles en el mes de enero de repente lo hacemos ustedes que dicen asistirían de nuevo pues si en el mes de enero venimos con una edición de verano y ahí vamos a a compartir más experiencias paranormales pues porque si este a la cuenta en serio han llegado cada caso fuerte algunos he podido redirigirlos porque algunos piden ayuda algunos no entienden estos temas pero los viven ¿no? este yo yo desde desde que empecé con este proyecto de 1333 la idea era que ya no se vea pues como un tabú ¿no? porque cuando yo trabajaba en aquel entonces estaba trabajando en latina y este tocábamos el tema y se burlaban algunos pues ¿no? este los de operaciones y decían este otros pero otros si les pasaba por ejemplo a mí me hicieron la broma de la niña de hecho hay una niña que pena en latina ya si no soy lo asesoría lo han visto pero a mí me hicieron la broma de que se te va a aparecer se te va a aparecer una noche de amanecida durante el mundial durante el mundial de Qatar se escuché pues se escuchó clarito y antes de que decir la escuché la escuché los pasitos me di media vuelta y regresé a la isla de división ¿no? para no para no dije nada me quedé callado me fui y regresé y ahí es cuando ya dije no tiene que aparecer 373 y empecé a dar voz a las historias de la gente y bueno gracias a Dios están todos acá este porque han compartido también experiencias similares pues bueno el primer a ver a ver atentos atentos el primer ganador de la lista es Karen Guerrero ¿está aquí presente? está atrás listo es la primera ganadora de la noche bueno el siguiente ganador es Neftalí Cabrera Vera ¿está aquí presente? si no está presente pasamos al siguiente no está no está no está Alejandra Alemán listo la siguiente ganadora es Alejandra Alemán y el último Jorge Luis Román Gómez ahí está muy bien listo ustedes tres me acompañan el día lunes me escriben al whatsapp y coordinamos el lunes en el cineplanet de Santa Catalina que está al costado del edificio Interbank en la Javier Prado listo muchas gracias una foto por favor a todos pido que sean sus celulares muchas gracias por esta noche prendan sus teléfonos chicos por favor una fotito para despedirnos no sé si listo ahí con todos listo mi luz si puede bajar la luz por favor Julio la principal un poquito bajarla bajar los reflectores si porque mi celular se ve disculpen mi android los reflectores la principal si porque ahora se ven menos bueno muchas gracias esto fue 3 y 33 basado en hechos reales tenebrosa navidad que tengan muy buenas noches muchas gracias gracias